hola amigos del canal en esta ocasión les traigo el funko pop de robin nada más y nada menos que la edición chase este funko que tuve la suerte de conseguirlo en una tienda donde lo tenían exhibido era el único que quedaba ni siquiera tenían la versión normal el regular y dije no dame el chase dámelo este ahora sí que para los fans de batman y robin pues este funko pop es una chulada es la edición ahora sí que con capucha ya que el regular el regular viene como este sin la capucha esta que trae puesta el chase y bueno vamos a mostrárselo de los lados es el 377 acá está estos símbolos tipo samurai muy bien y robin 377 vamos a mostrarlo por la parte de abajo que está 100% original y vamos a proceder a abrirlo vamos a abrirlo amigos es el primer funko pop chase que consigo del mundo de dc porque de otras series tengo 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 algunos chase pero de dc si nunca había conseguido vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya salió ok amigos véanlo es es una chulada está bastante bastante bonito en lo de cerca está bastante bonito amigos creo que es un poco porque que vale mucho la pena esta versión esta versión 6 vamos a verlo un poquito más de cerca vean aquí el antifaz el antifaz muy bien muy bien pintado algunas aquí pelusitas este me gustó me gustó cómo está la r de robin su traje su traje tipo samurái muy bien diseñado vean los detalles las líneas este aquí la parte de la cinta que va en la cintura muy bien diseñada por parte de funko amigos no enfoca tanto la cámara pero está muy bien diseñada amigos la cinta vean acá los números de funko la capa color negro la capa color negra muy muy bien pintada también por cierto y esto es lo que cambia de la edición regular y el chase este tipo capucha es lo único que creo yo que cambia pero si está está muy genial amigos me ha gustado bastante y eso que no soy tan fan del mundo de bc vean los guantes vean los guantes amigos también muy bien diseñado sin detalles de pintura generalmente funko siempre tiene algunos detalles de pintura pero creo que en esta figura no es tanto el caso me parece muy bien muy bien pintado amigos vamos a verlo desde otro ángulo amigos me parece muy bien me parece muy bien Bueno amigos, pues este fue el review y unboxing de esta figura de Robin Chase Que sin duda, si son fan de Robin, no duden en comprarlo Está muy bonito, muy bien pintado Y nos vemos la próxima Saludos